Hey chicas y chicos sean bienvenidos a este el último podcast de pseudo analistas estamos aquí con el señor Kaseks en esta despedida pues señor Kaseks como ha estado vamos a despedirnos a lo grande con un mega mega sorteo que como 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 estás como estás triste llorando así es no me quiero ir señor Kanek porque me hace esto Kanek Thanos está a punto de eliminarnos así que tenemos contadito tienes que acabar pronto cuando escuches el chasquido ya sabes que pasa el chasquido del sage lo olvidamos lo olvidamos ya solo una vez lo usamos solo por un podcast lo usamos bueno bueno empecemos pues con las noticias que tenemos por aquí el resumen de las noticias aunque esto este mes me parece que es un poco escaso en noticias porque ya se viene pues mes de junio el mes más grande del gaming así que se vienen todas las noticias acumuladas van a llegar en junio a ser una bomba inmensa porque ya sabemos que ocurre en junio Kenk pues en junio creo que sale sonic mania ¿no? ya es sonic mania para celulares así es no es el sonic mania plus con nuevos personajes y niveles no no pues en junio se viene la conferencia más grande de la historia de los gamings anual obviamente que es el e3 entonces ahí es cuando todas las compañías traen lo que ya han presentado años pasados sólo para volverlos a presentar y pues básicamente pues vamos a estar atentillos a ello ahora muchas veces nos preguntan que si vamos a cubrir o no el e3 como el año pasado cuál es la respuesta connect cómo vamos a ocurrir si este último episodio casi entonces la respuesta es no ya sabes no no es broma obviamente que sí perros obviamente que sí aquí no nos vemos hasta que comienza el e3 es la cosa no es que en el e3 inicia la tercera temporada exactamente la gente no cacha todavía bueno bueno empecemos con las noticias empecemos con el amado nintendo y resulta que pues por ahí han salido unas noticias locas donde ya todos los foros de de nintendo se están volviendo a riscos a decir hoy no porque me demandan a mi ninti siempre me la demandan por todo entonces dice game vice es una compañía que hace accesorios para celulares para que pueda jugar en ellos está demandando a nintendo por infringir sus patentes una vez más no es la primera vez que los demanda cuando a ver a ver a ver cuántos maletines pasó son y esa compañía para que a ver ya continúa entonces que ya los había demandado por por los joy con y esta vez lo está demandando por ser una peste a por tener accesorios de portátiles y pues por ahí están rebocándose pero con los joy con ya perdieron y esta vez otra vez otra demanda no no es tan seguro que ganen así que qué opinas que hay ahí pues obviamente pues son y de alguna forma son y puso una trampa en la cual nintendo infringió la patente sin saberlo obviamente entonces después son y se lo guardó y ahora está haciendo que le manden a nintendo entonces una tontera una tontera en serio pobre nintendo de todas formas pues ya que se le puede hacer ya todos sabemos que nintendo es perfecto jamás hace nada mal y y los que estamos conscientes de ellos pues vivimos en ese mundo de felicidad pues no sé si tienes algo más que añadir y cuidado lo que añadas lo que puedo añadir es que pues game by se está tratando ahí de ver si bloquea las importaciones de nintendo switch pero ya nintendo switch es tan exitosa que ya no tiene ni siquiera sentido pero no sé si tengan éxito al final no es igual la peleas peleando pero nintendo ya peleó perdón ya perdió un ya dijiste no cierto un juicio por patentes y tuvo que pagar aunque pierda pues imagino que pagará algo y no pasará nada pero lo más seguro es que esto se resuelva fuera de la corte ya sabes tú como eso se retira la demanda y te pasa un billetico y todos felices pues me imagino que al final del día en el peor de los casos pasará eso claro claro entonces bueno por ahí también te quería comentar qué pasó con donkey con country esta semana salió al fin ya mayo bueno ayer más bien ya salió donkey con country tropical freeze y ya está nintendo switch y resulta que tiene tres puntos más parece que hay ahí parece que esta vez si lo jugaron los reviewers o algo no sé por qué porque porque ahora tienen tres puntos si es lo mismo juego o sea o tal vez el secreto es aumentar a funky con así es pues aumenta al surfer es cuatro puntos pero o sea obviamente es así de las tofas le lanzaban con algún joel surfer 100 sobre siempre olvídate o sea hombre eso ni se pregunta pues 100 102 llegaban rastafario y tenía que llamarse the last of us 420 así y listo por ahí estaba haciendo un gameplay de donkey koon y resulta que cuando funky se cae al agua ni siquiera puede surfear con la tabla sino que se se hunde directamente qué carajo está pasando aquí es muy pesado capex es muy pesado sólo sirve para las trampas pues pues bueno fuera de bromas me alegra mucho que este juego llegue de hecho yo estuve ya preguntando o sea ya ya tienes donkey con quiero comprar tienes me decían no no tengo no tengo me llega la otra semana que no es que que no es cuánto y que no sé cómo a muy chévere a pesar de que es es curioso porque este juego salió a 10 dólares más caro que con salió originalmente a esos son los tres los cuatro puntos ahí sé o sea es raro no porque a veces los reviewers suelen ser quisquillosos por esas cosas pero de todas formas de ser un juego excelente yo no tengo la menor duda que es un juego excelente y pues la mejor de las suertes de este título que sí lo voy a lo voy a jugar tarde temprano lo que sí lo que sí acaba de suceder entre otras noticias fue que nintendo lo sacó de la e-shop de wiiu para que nadie lo pueda comprar básicamente capitaliza las ventas de acá por si acaso alguien se acuerda que tiene wiiu y pues se quiere bajar el juego alguna vez pero bueno bueno pasemos a sony y resulta que son y está bueno son event la la creadora bueno la que está desarrollando que deis gone el juego de kenk pues resulta que está haciendo también una nueva ip y esto coincide con una noticia que nos pasó kralex me parece hace unas semanas sí que supuestamente había un nuevo estudio pero parece que es el mismo estudio solamente que están cogiendo nuevas personas porque a estas alturas ya el juego debe estar en la fase final entonces no tiene mucho sentido que ahorita esté contratando desarrolladores y todo eso entonces más bien yo diría que son y tal vez lo hay los ayudaría complementando un poco por ahí tal vez con nori dog con santa mónica para que terminen algo no tiene sentido que contraten a la gente entonces la gente está bueno las personas en general están diciendo que puede ser que es una nueva ip que está desarrollando qué opinas que qué está pasando ahí con son y ven pues yo cuando tú me compartiste esto yo me quedé como que es verdad ni siquiera sacan todavía de is gone y están contratando este gente para un nuevo es para una nueva ip de nueva generación y cosas por así pero según tú me dices aparentemente debe estar de is gone en sus etapas finales o algo por el estilo no que que están haciendo esto y en segundo lugar pues también esto se apuntará no sólo con lo que kralix había dicho que son y estaba haciendo un nuevo equipo en san diego y etcétera 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 sino que los rumores de la pc 5 pues o sea imagínate o sea ya si es que ya están empezando a desarrollar porque quiere decir que ya ya tienen ya tienen que tener al menos una idea de cómo va a ser la siguiente consola no creo que desarrollen así basados en el aire nada cuál es tu expectativa con respecto a son y ven recordemos que son y ven hizo golden abyss y sus iphone filter y es un excelente estudio y esos amigos los juegos de pcp me parece que de de resistance hizo el juego también ahí o no estoy muy seguro y sí 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 también sí estamos retribución exactamente que tal vez un reboot de sé y son filtros tú qué opinas porque últimamente están haciendo estos remaster de crash de espire o se será que son y también se puso las pilas y dijo bueno se iphone filter fue una tuvo su popularidad digamos entonces puede ser que capital es en ahí tú qué opinas o sea ver hasta Bueno, por partes, porque preguntaste varias cosas En primer lugar Sí, es un estudio súper talentoso O sea, Retribution Es uno de los mejores juegos de PSP Golden Abyss El Abismo de Oro, es un excelente Uncharted, muy bueno De los mejores juegos que tiene el Vita A pesar de que vino Cojo del Multi Pero bueno Pero Yo, por ejemplo, de Days Gone tengo expectativas Altísimas, porque es un estudio súper talentoso No sé si es que van a hacer algo Con Siphon Filter, la verdad, o Siphon Filter Como quieras decirlo, porque Crash era una IP súper popular Igual Spyro Pero no creo que tenía mucha popularidad La saga que ellos hacían Y era chévere y todo Pero realmente hacer remake De eso sería súper complicado Por los controles, o sea Siphon Filter es una saga Muy atrapada en las mecánicas de los 90's Y Incluso en cómo se controla Con qué botones se apunta, etc O sea, si tienen que cambiar Tienen que hasta rediseñar Los ambientes Y adaptarles Y hacer lo mejor Porque ahora imagínate Sacar un shooter Que no tenga nada de cobertura Es como que puta O sea, que verga Y menos si es que es un Un juego de infiltración Aunque bueno Los Siphon Filter No eran tanto de infiltración Pero no, no creo la verdad Porque hay la bola de Siphon Filters Hay para el PS1 Creo que hay uno Para el PS2 Para el PSP Claro, algunos No creo A lo mucho yo diría Una nueva entrega Que sea estilo Reboot Claro Y que sea totalmente diferente ¿Quién sabe si tal vez sea ahí El Medieval Que le están haciendo O tú qué opinas No Otro estudio está haciendo eso ¿Ya se confirmó Quien está haciendo Medieval? No, por eso te pregunto No, no creo que estén haciendo Medieval La verdad Yo creo que ellos deben estar haciendo algo 100% nuevo 100% original Diferente Más acorde a lo que ellos Conocen O sea, bueno Medieval Es cuestión de hacer un remake Del remake Quizás Pero de todas formas Lo que estaba pensando Es que Estaba pensando Que tal vez Una de las cosas Con las que tuvieron experiencia Y pues tal vez Les gustaría tener una segunda Segundo intento De hacerlo Sería hacer Otro Uncharted Pero esta vez Para PlayStation 4 Eh Ya que Naughty Dog Digamos Cerró el ciclo de esa saga Pero Como tú Varias veces has mencionado Pues Eh Solo por el nombre Ese juego vende Entonces Deberían tal vez Seguir haciendo No No porque recién lo vayan No porque Deban hacerlo Pero Podrían seguirlo haciendo Porque pueden seguir Ganando dinero Con ese nombre Entonces Por ahí Tomar alguna Historia alternativa Con el hermano Eso te iba a decir O sea Uncharted A nivel de historia Ya el capítulo de Drake Se cerró para mí O sea Ya no tiene sentido Sacar Precuelas O algo así Con Drake Para mí Lo que deberían hacer Es algún spin off Con Sullivan Y el hermano Y O personajes Totalmente diferentes Con Chloe Y Nadine O yo que sé Y En cuanto a gameplay O sea Puedes expandir Uncharted De una forma brutal Todavía Porque Claro Que tome la Tomar la Fórmula de God of War Ah sí Claro Te iba a decir De Tomb Raider Pero claro God of War Amplió muchísimo La fórmula De Tomb Raider Pero claro Se puede tomar Esa fórmula Aplicarle Uncharted Puta Y tienes un excelente Un excelente título En gameplay O sea Hay mucho por hacer Todavía puedes ampliar Totalmente la franquicia Y hacerle mucho más Entretenida Sobre Sobre si Vale la pena Pues o sea Obviamente No es lo que la gente Quizás pediría Pero si yo fuera Un ejecutivo Dentro de Sony Yo diría Esto no hay como Dejar morir La gallina De los huevos de oro Claro Definitivamente Creo que sí Vale la pena Que pues Por ahí Algún estudio alterno Lo continúe Y en todo caso Si Sony Ben Es el indicado Pues ojalá Lo puedan llevar adelante También puede ser que Alguien de Naughty Dog Se lleve un cargo Más grande Y pueda llevar Por ahí La batuta De ese juego Quién sabe Vamos a ver Qué pasa más adelante Sí O puede que Naughty Dog Se amplíe O puede que sea No hay pelo Que está haciendo Sony Ben Lo único que yo espero Es que lo que estén haciendo No sea el típico Juego mierda De lanzamiento Estilo Knack Estás hablando de Knack Te iba a decir Estilo Estilo Killzone Shadowfall Así Algo genérico Hecho solos gráficos Y ya La historia Es bien Hecho pedazos Y todo Espero que no vaya Por ahí la cosa Bueno Bueno Pasemos a otro tema De Sony Resulta que Garawe Resulta que Ha tenido Unas ventas espectaculares Es la exclusiva De Playstation 4 Más rápidamente vendida Con 3.1 millones En 3 días ¿Qué te parece Knack? Estás orgulloso No Pero si Los fans de Sony Nunca compran las exclusivas Sony está dando Humo Es imposible Que hayan vendido 3 millones En 3 días Me resista Creer eso Pero de todas formas Estoy super feliz Yo había comentado Ya en un video Que mis expectativas Con el juego Era que Sea de los más vendidos De al menos De la saga Sea el más vendido De la saga En general Pues hasta este punto El más vendido De la saga Había sido God of War 3 Con 5.2 millones Entonces yo creo Que si este vendido 3.1 En 3 días Tranquilamente Va a superar Las ventas Del God of War 3 ¿Cuánto va a llegar? No sé Pero yo creo Que tranquilamente Podría llegar Unos 8 millones Y quién sabe Si le mete ganas Si le mete ganas Si tiene piernas Del juego Unos 10 millones Sería muy chévere Que lo alcance Y sí Pues muy feliz Por el equipo Porque se sacaron La madre 5 años Sí 4 años y medio Más o menos Entonces Y se ve En el producto final Se ve que le pusieron Ganas Le pusieron huevos Y ahí tienen Su recompensa El juego está Muy bonito Muy bien hechito Pues sí Y cuando vean Mis reseñas Sabrán que le di Un 12 sobre 10 Una runa Del 12 sobre 10 Le voy a meter Bluetooth también A los juegos Sí Sí Pero bueno Entonces Yo también pienso Que tranquilamente Está haciendo esos números Recordemos que El juego Estuvo Bueno No sé Un tema De que estuvo Supuestamente agotado En Amazon Pero Amazon Como que también Estuvo Está teniendo Como que cautela Con las Con las exclusivas De Sony Parece que no Le están dando Tanto abasto No sé Qué pasa ahí Con Amazon No sé Yo creo que Yo creo que Sony Más bien No se esperaba Las ventas Y dio poco stock O quién sabe Pero lo que sí vimos Luego es que Para Latinoamérica Sí se generó Bastantes Ah sí Había bastante Bastantísimo Porque veíamos fotos Bueno Al menos en los foros De ventas De Playstation 4 Y todo eso Llegaban Llegaban Puta Unas fotos Que tenían Un tongo así Inmenso De juegos O sea Y era como que Wow Tienes que venderlos todos Y no sé O sea Yo ahí me declaro culpable Porque se me imagino Que Sony Vio alguno de mis videos Y dijo Puta Tenemos que mover Si quiero un millón De copios A Latinoamérica Y nada Es de broma Pero Lo que Teorizábamos Era de que A lo mejor Esta compañía Bueno Sony Tienes una planta En Brasil A lo mejor Allí los está imprimiendo Porque No llegó exactamente El mismo juego Que en Estados Unidos Así que por ahí Puede ser que Con eso Corrió abasto De Pues suplir Toda la demanda Que está Teniendo este juego Así que Vamos a ver Qué números Tira en las NPD Pero Recordemos Esas solamente Cubren Estados Unidos Nada más Así que vamos a ver Si mundialmente Llega a tener Sony Llega a tirar una cifra De cuánto vendió Pues No 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 Los 3.1 millones Es a nivel mundial Pero no es en Estados Unidos No Pero las NPD Digo Ah Pero NPD ya A años Que no da cifras de venta Solo dice Quien quedó en primer lugar Pero bueno De lo que estoy viendo Gear of War Salió en el Reino Unido Y la primera semana Las dos primeras semanas Ha estado primero No sé Si es que Si que viene También seguirá primero Me imagino que sí La verdad No ha salido nada interesante Últimamente Bueno Donkey Kong Pero no creo En Japón Debutó segundo Gear of War Con 49 mil copias Algo así Muy por debajo De Nintendo Labo Que tuvo Más de 150 mil Algo así Entre todas las versiones De Labo Entonces Como a la vez CapEx Que Gear of War Perdió Contra Labo O sea Japón Y su mercado Y su mercado Tan tóxico No sé Yo creo que Japón Cuando vean Que este juego Es más RPG De lo que se esperaba Tal vez Disparen un poco Las ventas Porque La gente No Yo creo que No estaba tan al tanto En Japón De que este juego Va a ser Casi que un RPG Con un buen voice acting Y todo lo demás Que tiene una buena calidad O sea Es un excelente título Pero quizás No sé si Sony Fracasó un poco En lo que es La El marketing Porque Yo recuerdo Que franquicias Como Uncharted O hasta los Call of Duty A veces debutan Con unos 70 80 mil Cerca de los 90 O sea No es la gran Y Labo debutó Con malas ventas Para hacer un juego De Nintendo La verdad se ha dicho O sea Nintendo saca Mario Y Mario debuta Con Que medio millón O sea Claro bueno Pero es Mario Pero es Mario Obviamente Pero Y bueno Pero bueno Nintendo saca Pokémon Y vende un millón El primer día Pero Pero el hecho es que Al menos las franquicias occidentales Ciertas franquicias Estaban como que teniendo Un margen superior A lo que ha tenido God of War Si me sorprendió Que el juego debute Tan abajo Con menos de 50 mil Yo pensaba Unos 70 mil 80 mil Por ahí No sé que pasó ahí Me imagino que Sony No le metió mucho marketing O quizás El juego era muy Se veía muy agresivo Para el público japonés Y ellos como les gustan Esos Esos Puñequitos Amigables Y todo Pues quizás No pegó mucho Lo más probable Es que tendría que haber hecho Es que tendría que haber hecho Como Nier La exclusiva De PS3 Era que En Japón Salió con Con un Personaje joven Y en Estados Unidos Salió con un personaje Como que Hacia adulto Porque cada mercado Tiene sus gustos Entonces a lo mejor El personaje principal Debió ser Atreo En God of War No Pero al menos En la portada Que le pongan primero Atreo Y atrás a Kratos O algo así O sea Acuérdate que para Crash Y Ratchet En Japón Fueron rediseñados Para que peguen Un poco mejor Y si funcionó De hecho Crash al menos Pegaba Creo que es la IP Occidental Que más ha pegado En Japón Pero Y Ratchet También pegaba Bastante Y a Ratchet Le dieron unas CJ Así bien Bien gruesas Y todo en Japón Inclusive dentro del juego Tenía esas CJ Y eso le ayudó A vender un poco mejor Claro O era que hagan Atreo Que sea una niña Con una faldita corta Y ya pues No sé Pues ahí Estreno de ventas mundiales Ahí en Japón Sabes que pegaba Así pero Power 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 Kratos Salía Con un escudo La espada Una espada Y un gorrito verde Ahí Y nada más Y nada más Y nada más Nada más Y para Japón Puedes cambiar el nombre Y decir Legend of War Algo así Le podías llamar Legend of Atreus Algo así Bueno Pasemos Pasemos a varios Y pasemos a Tráiler de Red Dead Redemption 2 Cuéntame ¿Cuáles son tus impresiones De este tráiler? Parece que va a haber La vuelta De un personaje A la vida Yo no entiendo ¿Cómo resucitó El protagonista Del juego anterior? O sea Es que Se subió Al DeLorean Y regresó 80 años Al pasado Y ahora está En el viejo oeste Otra vez Entonces así pues Así de fácil Miquel ¿Es eso O reunieron Las esferas del dragón? Eso estaba pensando Justo antes de que Ayer Mandabas Ese tweet De las esferas del dragón Yo estaba pensando Está de que Y bueno Me imaginaba Que para todo Lo que ha pasado En Infinity War Están Ya haciendo Los memes Con las esferas del dragón Y todo eso Ah si Porque se murió Tanta gente O sea Eso no se ha visto Desde Dragon Ball Z Literal Si desde que Boo Destruyó Básicamente Todo ahí Destruía todo Thanos Boo Así que bueno ¿Qué te pareció El tráiler? Yo lo veo Normal No le vi Y decir Uy Dios mío Que bestia Esto está Super épico O sea No fue Cuando Cuando presentaron GTA V Y decían Oh los tres protagonistas Y todo En serio Aquí fue como que Ok si Buenos gráficos Hay algo que me molestó Sobre todo de esto Es que El mismo día Que salió el tráiler Iban a tener Gameplay Unos demos De gameplay De este juego Entonces ¿Por qué putas Están mostrándome Un tráiler Si van a mostrarle El gameplay A algunas personas Y ellos van a hacer Los previews Y yo que sé Y puta O sea Ya Muestren el gameplay Y déjense de pendejadas Porque Nos van a hablar Del gameplay Pero no lo vamos A poder ver Y nos tiran Un tráiler de historia O sea que No tiene sentido Para mí eso Y Y bueno El tráiler de historia Te hypea un poquito Pero no es No sé O sea Yo lo veo normal Los gráficos Si se ven mejores Que de De GTA V Si se ven mejores Se ven que Tienen más detalles Casi que lo veo A nivel gráfico Como Assassin's Creed Origins Ya sí Sí pues Por ahí va Por ahí va O sea Gráficamente tampoco es Uy Dios mío Qué bestia Pero O sea No fue Fue bueno Pero no fue Tan impresionante Es lo que Creo que A la final del día Podemos concluir Porque realmente Repito No fue cuando Fue el tráiler De GTA V Y te quedas Ay hijo de perro En serio Los tres plotos Aquí fue como que Ok Ok Sí sí Entonces no sé Yo no estoy Así como que Ay babeando Por el tráiler Pero bueno No me parece Que fue Lo indicado Es un tráiler De gameplay Creo que hubiera sido Genial ver Cómo se iba A ver las mecánicas Qué nuevos sistemas Hay por ahí Eso Hay peas más que nada Como tú lo mencionas Así es Si es que va a haber Varios protagonistas Recordemos que esta vez Hacen una pequeña alusión A los siete magníficos Así que probablemente Sean siete personas No Sería Sería demasiado Eso Vamos a ver Si lo logran Pero tres O máximo cuatro Yo creo que es un buen número Que se puede Que sería genial O sea Estar Pasando de uno A otro Sí Bueno Entonces te iba a comentar Un poco Pasando a otro tema Es que Te iba a comentar un poco Del reporte de ganancias De Activision Blizzard Dice que Crash Entre otras cosas Crash fue un éxito En multiplataformas Recordemos que este juego Solamente salió Por una exclusiva temporal En Playstation 4 Pero ya salió En los otros Y dice que Las preórdenes Claro pues ya salió Sí, sí, sí Que Crash fue un éxito En multiplataformas En PC En Xbox Y en Nintendo Switch Ha tenido un buen desempeño Dice que las preórdenes De Spyro Están superando Las expectativas Es decir que ellos Están con un número En la mente Y resulta que Ya están pasando Ese número Los preórdenes De ese juego Pero no sabemos Cual número Claro No lo revelan aún Por ahí también dice Que Candy Crush Call of Duty Y World of Warcraft Son los que más ingresos Le dan Y adivina cuál De estos tres No aparece ahí No está en el top 3 Una muy importante Que todo el mundo Quería Que acá Un servidor También era fan Y pues definitivamente Ya nos salimos De ese De ese bote ¿Qué opinas? ¿Qué falta ahí? ¿Eso quiere decir Que ya Bungie Les despidieron? No todavía Pero yo creo que No, te iba a hablar De Skylanders Pero no No, pero si Skylanders Ya desapareció Ya se dejó de fabricar De hacer juegos Hace tiempos No, dice que Destiny Pues justamente El Destiny No está apareciendo Entre los que más generan Parece que todo ese dinero Que generan Las microtransacciones Que tiene el juego Y a pesar que los fans Asidos Son bastante asidos Al juego O sea, son Bastante regulares No dejan No se cambian de juego Parece que igual Este Les dio un poco de problemas Están preparados Una tercera temporada Con una nueva expansión Pero quién sabe ¿Cómo les irá? Porque ahorita Justamente el juego Está a 12 dólares En Humble Bundle El juego de PC Ah, sí Y esos 12 dólares No solo te dan Destiny Te dan como 4 juegos más Así que No sé Pues qué será 5 dólares Que le dan a Destiny Por ahí Igual he visto El juego Súper en oferta 15 dólares 12 dólares Por ahí también En las otras plataformas Y pues Parece que no le va muy bien Ahorita a Bungie Con ese juego Ojalá Yo pienso Personalmente pienso Que la cagada Fue que No debieron lanzar Una segunda Un segundo juego Sino que Definitivamente Una expansión Que haga que el juego Se mantenga Y pues sea Como World of Warcraft Donde tú puedes Ya tenemos más planetas En el mismo juego Páganos los 60 dólares Y tienes acceso A todos los demás planetas Pero si no Sigues jugando Todos los mapas viejos Que quieras Y todo lo demás Eso creo que hubiera sido La estrategia adecuada Lamentablemente Pues ellos Tenían un contrato Con Activision Donde decían Hacer una entrega De un juego Cada dos años Entonces eso Los limita A ellos ¿Qué opinas? O sea Para mí El problema Inició con el primer Destiny O sea Tú quizás Lo disfrutaste más Porque a ti Te iban contando El lore Y todo Mientras jugabas Pero yo me acuerdo Cuando acabé El primer Destiny Fue como que ¿Cómo eran los villanos Del nombre? Ya me olvidé Yo más me acordaba Porque los villanos Parecían de Halo O sea Ah Estos eran El Flood A ver Estos cuáles eran Ah Estos eran Los Brutes Y así Era Los Vex Y Yo también Ya no me acuerdo Los nombres O sea Yo los asociaba más Con los contrapartes De Halo Porque eran muy parecidos En cómo se desarrollaban Pero Ese fue para mí El primer problema Que se enfocaba demasiado En el multi No tenía una campaña real Pero bueno De ahí salió Destiny 2 Que corregía muchos De mis problemas Con el primer Destiny Pero para mí Era como que Un poco tarde Porque ya Ya el primer juego No me enganché Y el segundo Era como que Ah bueno ya De todas formas Pues Bungie es un excelente estudio Y Yo creo que Pues Si es que Activision Les da Un buen tiempo De desarrollo Y si es que Se proponen hacer un juego No pensando primero En cómo vamos A ordeñar A los gamers Si no Claro Hagamos un buen juego Pues quizás puedan Un Destiny 3 O una 9 IP Puede ser buena Pero de todas formas Lo que Lo que estás viendo aquí Pues Se corrobora Con lo que Creo que las dos semanas De que salió Destiny Se decía que ya El 70% de personas Ya lo habían dejado de probar Y cosas por el estilo En Steam al menos Entonces era como que No sé No pegó tan bien No pegó tanto Si Bueno Es una de las Yo creo que Es uno de los problemas Que tiene Bungie Es Primero el que Lo ataron a un contrato Que tal vez Fue muy difícil De llegar a las metas Que propusieron Y por otro lado Que En el primer juego Ellos no sabían Que diablos Era lo que había pegado Tanto Y Al hacer un segundo juego Se habían ido Se habían ido Bastante gente De su estudio Y eso hizo que ya No pudieran recrear Todas las cosas Que la gente Le hizo Adictivo En el primer juego Y pues Por un lado A mi si me gustó Que ya no me No me No me obligue Tanto a estar pendiente De juego Pero para otras personas Parece que eso No les gustó Entonces eso Pues Es un arma De doble filo Para la gente Entonces al final Les pagamos Que les cayó Correcto Cual será realmente La fórmula Pero Otro de los temas Que iban aquí En el reporte De noticias De Bueno De ganancias De Activision Y dice Que Activision Va a invertir Más que nunca En la versión de PC De Call of Duty Black Ops Palo 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 Así que Cuatro palos Activision ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir que Antes no le metían Plata a la versión De PC O sea Cuatro palos Pero Cuarenta dólares Cuatro palos La cosa es que ¿Qué pasaba antes? No le metía dinero A esa versión Simplemente la porteaba De consola Y ya Ahí que Los de PC Se hagan pelotas No sé ¿A qué ¿A qué se referirá? Seguramente Van a potenciar También un poco más La plataforma De Blizzard Y no lo van a soltar En Steam Porque ese billetito Que se llevaba A Steam Pues ahora Puede estar directo En Activision Entonces ¿Qué será? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Pero con eso De que no van a tener Campaña Y ahora dicen No le vamos a meter Más que nunca En la PC Y pues No sé Yo lo veo mal Por ahí Yo creo que Cuando la gente Compre el juego Y ve que no tenga Campaña Y lo comiencen A devolver Ahí ya se va A preocupar Activision De verdad O sea Yo no sé Hasta qué punto La campaña Le va a afectar O sea A mí Me va a hacer falta Yo estoy Eso 100% seguro Yo siempre oigo A los disques Hardcore fans De Call of Duty Que yo nunca pruebo La campaña Bueno pues papá Este juego Es la prueba De fuego Así es Este juego Es la prueba De fuego A ver Qué tanto Dolió la campaña Y yo recuerdo Que alguien me decía Pero el primer Titanfall No tuvo campaña Y yo me quedaba Como que Pero porque no tuvo Mismo En el 2 En el 2 Tuvieron que incluir Porque la gente Se quejó Pues O sea Exactamente Claro Le salió mal Ahí definitivamente A la gente De Infinity X Infinity Worlds Claro A Claro Y ese juego De todo Ha publicado Respawn Publicado por Electronic Arts Pero Entonces No sé Las versiones De Call of Duty De PC Siempre eran un poco Como que Más bajas Y quizás ahora Se están dando cuenta Que ese no era Un buen negocio Apostar tanto Solo por consola Entonces Quizás Les pueda ir mejor En PC Si es que Invierten Pero yo Hasta ahora Yo sé que va a vender Bien este juego Que también No sé Por nombre Nada más Por el nombre El nombre te vende Puede ser una Solo ve el Call of Duty De Vita O sea Por el nombre Vendió más de un millón Porque Caso contrario Es juego No merecía Ni pasar De las 100 mil Copias Pero De ahí Si es que va a vender Mejor que los anteriores No sé Call of Duty Si ha venido Si ha venido teniendo Una tendencia Una caída En ventas Constante Entonces Activision Se está dando cuenta Como que ahora Hay que Tratar de contrarrestar Esto No sé Si es que el modo Battle Royale Que van a incluir Va a ser entretenido Va a compensar No sé No sé A mí me gusta Call of Duty Como franquicia A pesar de que Bueno Antes no lo solía decir Mucho Porque Pensaba que iban a decir Rata Pero ahorita me vale Si me gustaba Pero Yo si me fui Desencantando De la franquicia Desde el Modern Warfare 3 En adelante Fui como que Ah ya ok Call of Duty Fueron cayendo En mis manos Así por segunda mano Porque me Me vino con el Xbox 1 Así Pero de ahí La franquicia Si ha venido De mal a peor Claro Claro Entonces Bueno Vamos a ver Que pasa con Call of Duty Al final del día Igual es una Saga millonaria Vamos a ver Si este Lo puede mantener O no Pasemos a otro tema Y resulta que Ahí tú me ibas a comentar Algo de un Atari VHS No se que es eso Que es que pasa Pues bueno Pasa Quédate Quédate loco Capex Verás Cuando Atari Dijo Que iba a lanzar Un nuevo sistema Que se iba a llamar Atari BCS Que es el mismo nombre Que tenía el Atari 2600 Cuando salió originalmente Video Computer System Todo el mundo quedó Bueno Que se supone Que es esto No No teníamos idea Yo mismo te acuerdas Que te decía Es una consola retro O sea Va a ser una consola Estilo Super Nintendo Mini Algo así Y resulta que no El juego La consola Si va a venir Con 100 juegos retro De Atari Que los puedes descargar Y jugar Y etc Etcétera Etcétera Pero No es una consola En ese sentido No es una consola De colección Bueno Un relanzamiento De sistemas De juegos retro El Atari BCS Es un sistema Básicamente una PC Que corre Linux Va a poder correr 4K Gaming a 4K No sabemos Si reescalado o nativo Gaming Con HDR 60 frames Por segundo Ok Va a correr Según dijeron Juegos modernos Sin embargo Lo que Atari Planea Es que el sistema Operativo De esta consola Va a ser Linux Entonces ellos Tienen El interés De que los propios Gamers O sea Como es una plataforma Abierta Los gamers Puedan también Desarrollar Sus propios juegos Y portearlos Y compartir Con otros gamers Etcétera Etcétera El modelo Más barato Va a ser 199 dólares Los puedes preordenar Desde este mes A finales de este mes De mayo Se van a iniciar Las preórdenes Pero es una consola Que se va a financiar A través de Indiegogo Ya Entonces tú básicamente Vas a pagar por adelantado Por tu consola Y la consola Te llega En 2019 No hay fecha Que clase de huya Es este Eso Eso mencionaba yo En mi Kenk News Yo decía No hemos tenido buena experiencia Con las consolas financiadas Y en segundo lugar O sea Ya tiene Potencia Supuestamente hay Pero Una consola Sin juegos Es nada Es solo Piezas de tecnología Ya O sea Yo no creo que Atari A pesar de que tiene IPs Como Alone in the Dark Pueda Venga al E3 Y diga Sabes que Va a estar esto Atari VSS Boom Cómpralo No sé Hasta el día de hoy No sé Que está apuntando Atari Con esto Creo que va a ser Un fracaso Increíble Pero Puede que me trague Mis palabras No sé que opinas Tú Que sabes más De tecnología De todos Bueno Por un lado Creo que La única Mini consola Que puede tener 4K Es la de Nvidia Que No realmente No es una consola En sí Tiene Android Y todo Pero no es Está diseñada Para jugar Ciertos juegos Pero no No es realmente Una consola Porque Puedes hacer stream De los juegos De Steam Hacia tu consola Y pues como es Nvidia Ellos también tienen Ese protocolo Como el Remote Play Que usamos En Playstation A veces Entonces No estoy tan seguro Que puedan hacer Si realmente Van a cumplir eso Recordemos que Esto de Linux También Pues No sé Que tanto éxito Tenga Prefiero tener más Linux en mi Switch Que tener Algo con Linux Que venga directo Porque así Al menos sé Que la consola Le puede jugar Mario Pero probablemente Esto tenga Pinta buena Para la gente Que ama Los emuladores Las miniconsolas Claro Los open source Pero mucha gente Ya lo hace Con estos Como se llaman Los Raspberry Pi Y así O sea Estos boards Donde tú le pones Todo lo que tú quieres Le pones Controles USB Y ya puedes jugar O sea No sé Que tan popular Llega a ser Y pues Definitivamente Como lo mencionas Estoy de acuerdo contigo Es que Sin juegos propios De la consola Pues no sirve de nada Sacar una consola Va a pasar sin pena Ni gloria Correcto Básicamente Ah Y O sea Yo creo que Atari Está pateando a ciegas No sé la verdad Quien convenció De que esto Era una buena idea Pero Pero creo que Les va a ir super mal Si, si, si Bueno Entonces Pasemos a otra noticia Y te quería comentar Que aparentemente Fortnite Generaba Un millón diario Cuando salió En En el sistema operativo De Apple En el EOS Pero desde que salió La temporada 4 Fortnite En los móviles Está generando Dos Punto dos millones Diarios Que te parece Kenk De donde sacan Tanta plata Se supone que son Niños Los que juegan esto Y ahora me salen Con que están generando Dos puntos dos millones Diarios Que carajo Pasa Kenk Oye Fortnite Se convirtió En un fenómeno Tan rápido Que ni me di cuenta La verdad O sea Es Es loquísimo Mira La cantidad De dinero Y eso que uno sale En Android Verás Imagínate El rato que sale En Android Puta Estos mierdas Se van a Clavar la cantidad De dinero Que no tienes Idea Y bueno Hasta cierto punto El juego Si lo disfruto Un poquito más Que Que PUBG Pero No sé La verdad O sea Yo creo que porque Mucha más gente Se está moviendo A Fortnite Bueno Porque es gratis Pues también Mucha gente Cuando PUBG Era como que Medio exclusivo No había mucha gente Jugándolo Entonces era más difícil Buscar personas Para jugarlo Porque no es que Dices Ah claro Con subs La gente Ah no tengo ese juego Entonces no puedes jugar Con subs Así nomás Y de hecho Los subs Por lo general Te piden que juegues Paladins Que juegues Cosas que son Free to play Como Warframe Esas cosas Entonces bueno Pues no sé Que Que será ahí La fórmula secreta Que está haciendo ahí Fortnite Algún pacto con el diablo Pero más allá Del free to play Objetivamente hablando Es un juego más entretenido Que el PUBG La verdad Lo que te iba a decir Es que La mayoría De las predicciones Apuntaban a que PUBG Iba a ser el líder Todavía Porque era el original Y Fortnite Ya se lo metió Doblado Porque lo que La nueva noticia Que te iba a comentar Es que PUBG Móvil Es el más descargado Del EOS Pero no se acerca Para nada En revenue O sea En ingresos No se acerca Para nada En Fortnite O sea La gente Lo compra Lo baja Porque es gratis Lo baja En EOS Pero no gasta En nada Dentro del juego Exactamente No gasta en nada Porque lo único Que está generando Es la quinta parte Que va a ser No es malo No es malo Pero comparado A los millones Que está generando Fortnite Pero verás De haber venido Haber estado En primer lugar Con una diferencia Gigantesca Puta Y que el otro Cogió una carrera Y te fue pasando Y ahora está Pero Y ahora No le ves ni la nuca Se está allá Se perdió en el horizonte Es como que Jue puta O sea Como dije antes O después de que se corte El directo Ellos vinieron De menos A más El David Que derrotó A goleado O sea Acuérdate Que nosotros Nos burlábamos De Fortnite Y decíamos El pvg De los pobres Que nos Y ahora Es como que Olvídate Fortnite es Un fenómeno Y todos Nos decían Jueguen Fortnite Jueguen Fortnite Y nosotros No nos gusta No nos gusta Así cambia la gente O sea No Pero es que Al comienzo Si era medio Turro Fortnite La verdad Después lo hicieron Más interesante Cuando metieron Los saludos Y los comandos Se hicieron Más intuitivos Y definitivamente Fortnite Tiene un sistema Más atractivo Para que Te invita A gastar dinero Que ya lo hemos Mencionado antes También Y bueno Y también La popularidad De que La gente Justo leía Algo De que decían Que Al juego Le están diciendo Fork knife Fork knife O sea Tenedor y cuchillo Cuchillo Si porque Porque Como es Está prohibido En las escuelas Hablar de Fortnite Entonces ellos Dicen Fortnite Ah ya Y por Y por eso Los padres A su vez O sea Como los niños Repiten Los padres A su vez Están escuchando Fortnite Y van a la tienda Y dicen Vendame Fortnite Y no tienen Fortnite Y el juego Ni siquiera Se puede Comprar Porque es Digital O sea Y vamos A eso Que también O sea Que el juego Ni siquiera Tiene una caja Donde tú puedes Ir y llevártelo A la casa Sino que el juego Es completamente Digital Está en ¿Cómo se llama? En Early access O lo que sea Y Pues Con estos resultados Inmensos Que son No sé Pues Una genialidad Bueno Pero La última noticia Que te iba a comentar Aquí es que El famosísimo Y millonario No solo ninja Puede ser millonario Sino que también Hay otros Millonarios De Twitch Si Que es Doctor Disrespect Parece que Lo Irrespetaron Con un Emote de Twitch No le gustó Que hicieran Un emote de él Eh Oficialmente ¿No? Lo habían hecho Y llamó a Twitch A llorar A decirle que No Quítenme ese emote Que la gente Me está trolleando Y pues Parece que no lo No le gustó Se puso Se puso sensible ¿Cómo era el emote? Que le estaba cuerniendo A la esposa ¿Qué estaba haciendo En el emote? O tal vez Se le salía La peluca De la cabeza O algo así Se le caía el bigote O algo No sé O algo por el estilo No lo alcancé a ver Pero sí Está la historia De que De que Lo trolleaban Así como ahorita Este Pues hay un montón De emotes Ahí en Twitch Que a veces Ponemos los nuestros Y están con Con el flood De todos Poniéndonos Los cakes Los cakes Y todo lo demás Parece que a Doctor Disrespect No le gustó Y dijo Twitch Por favor Quítenme ese emote Que no me gusta Y pues ¿Qué te parece? El Irrespetador Fue irrespetado Y ya No le gustó Vale verga Perro Vale verga Y ahora que le dejen Nomás Por puto Bueno ahora sí Vamos a pasar A lo que Creo que todo el mundo Estaba esperando Y es Las preguntas Y nos vamos Para irnos ya Chau Salseo streamer Dice aquí Una noticia ahí Que me parece chistosa Que se llama Disrespect Y se Se ofende El señor Que ofende A todo el mundo El estafador El estafador Salió estafado Como dicen El estafador Salió estafado El clickbait Salió clickbait Dice la otra vez Bueno a ver Vamos a ver Quienes están por aquí Vamos a apuntar Dante Cero Gamer Dice Cuando vamos a rifar Un PC4 No es mala idea Cuando llegamos A 200.000 subs En Twitch Cuando lleguemos A siquiera Si fuera de bromas A mil suscriptores En Twitch Ahí puedo estar pensando Bueno ya ok Podemos sacar lo suficiente Para un Para un Para un Para un stream Para más que sea Uno de segunda mano Pero podemos sacar Tampoco no seas Tan Yo puto Voy a aplastar Cinco veces El número Para las personas No quiero perder Señor Casas Vamos a Voy a generar Cinco Voy a hacer Cinco clics Y el quinto click Va a ser El número ganador Ok Ok Ya Cinco Cuatro El berriondo Se lleva La copia Física En serio Oh felicidades Berriondo Reconteo Vamos a recontar Los votos De uno a uno Vamos a ver A ver Tú anda contando Y yo le doy Los clics ya Así pausado A ver A ver Dale pues Cuenta Uno Sigue Dos Tres Cuatro Cinco El diecinueve Julio García de León Justo él decía que no tenía Playstation 4 ¿Qué hacemos Julio? ¿Vas a comprar tu play o qué? En serio no tienes Así dice Ahí está Ahí está Sortealo otra vez Me conformo con que me pasen el pack de Ken Ok Listo Un click más Voy a hacer Cuéntalo Ken ¿Uno más? Sí Uno Veintidós Es Kratos Veintiuno Se ganó el juego Dejame ver si comenta Si existe Si Comentó ahí al agua ahorita Pero Al agua de nuevo Kratos Veintiuno Pero yo tengo Es la digital Es la digital Así es Está perdido este señor ¿Qué pasa? Si la quiere dice No eran cinco copias Dice José José vos ya tienes O sea ¿Qué onda? Este man quería joder Pero yo tengo un premio sorpresa Para la gente Ah en serio ¿Vas a sortear tu edición? Stone Mason Carsex De verdad Está generoso Siempre Siempre Que haciéndome quedar mal Ken Ahorita ya dejé afuera A los Voy a dejar afuera A Kratos Porque ya ganó Obviamente Y al Berriondo Pues también ya ganó Y a José Naranjo Por troll También ya lo saqué Así que Se quedó No Ponle nomás Ponle nomás Ahora si todos Quieren participar No Ah Ay si no Y a Irobo No tienes ni Playstation Y estás llorando No puede ser Por Dios Déjate cosas Sí Ahora si Vamos a Voy a generar Algunos Y de ahí Tú los cantas A ver A ver Canta el número Ken El 1 El quinto número Se lleva Los 10 Dólares Ok ok A ver 1 2 3 Dale Espera Dale Dale Cuatro El doble de tambores Se pone todo Muy teso Cinco El 11 Es Daskill En serio Daskill se lleva 10 dólares De PCN A ver Daskill ¿Dónde estás? No 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 Eso es fraude Yo creo que tú eres Daskill Kassix Es muy misterioso Que vos Esto está muy misterioso Esto está Bueno entonces lo Mira que Ken no quiere darte premio Ah Que cosa Está bien Está bien No de bromas Lo voy a Lo voy a volver a lanzar A ver Ya que Ken Dice que no Que no sé qué Que Daskill Ni siquiera está en el chat Ya aparece Ya se murió creo Daskill Tal vez ya se durmió Porque es pelado Tiene clases No es domingo Si No está No está en el chat Se fue Lio Se fue No vaya No vale Así que no vale Toma razón Cancel esa Vamos a otra vez Voy a generar un par aquí Y Cuenta cinco otra vez Canek No Esto Entra a todo el mundo No es cierto Para esta sorte Claro Claro Seas o no de Ecuador Claro Todos Aquí José Naranjo dice que Eres el nuevo Juan Pablo Pozo Están haciendo aquí fraude Kassix No 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 Para qué se fue pues A ver ok Dale dale Morita dice que quiere esos diez dólares Ahora Nada nada Porque llegó ahorita Nada 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 Voy contando Dale Uno Una Dola Trela Canela Y ahora sí Cinco Listo Y ahora quinela Se lo lleva Canco catorce Vamos a ver si está en el chat Canco catorce O ya se fue Si está en el chat A ver Canco catorce Comenta Canco o Comenta ahorita O van O volvemos a sortear enseguida Si Lo siento Wow Dice Siempre está Sí Chévere Ya te lo paso por susurro Pues Es el Canco catorce disfrazado Se saca la máscara No tiene PC4 Canco catorce A ver confirma Canco Tienes PC4 o no Tienes o no La puta madre Pero bueno Si tienes vita o algo Lo puedes gastar Ahí No tiene Todos dicen No tiene Menos él Todos le dan diciendo Han sido amiguísimos Tiene PC3 Bueno Se puede comprar algo En PC3 Igual Claro Puedes compártelo en el PC3 O lo guardas Para cuando tengas Playstation No creo que le vale guardar Porque saben tener fecha de expiración Dele generar a game Yo le doy generar Pero no Ya no hay premio No hay papus No hay papus Ya Aquí Kasek sacó La billetera E hizo su último No tiene ni tele Y Ángel dice Que yo soy uno Nunca iba a ganar Obvio Pues ahí salió el uno Felicidades a todos los ganadores Elbe Riondo ¿Quién más? Kratos 21 Y Kanko 14 ¿Cuándo el siguiente sorteo? Pues Hablemos de aquí A A un mes Puede ser Si Mi cumpleaños Cae Un cero de analistas Ahí lo hacemos Ah ya Ok ok Muchas gracias A todos los que Han estado aquí En el canal de Twitch Acompañándonos A los que participaron Del sorteo Muchas gracias También por haber participado No se olviden De seguirnos en redes sociales Donde vamos a avisar De cuando estamos transmitiendo Cuando está el nuevo contenido Que publicamos en los canales De YouTube También no se olviden De dejar su like Si es que están viéndolo en YouTube Suscribirse también Porque el sorteo Es para todos Cuando sea el futuro Un nuevo sorteo Ya saben Tienen que estar pendientes También Pendientes A los canales Y al Twitch También pendientes En Twitch No se olviden De seguirnos allí De dejarnos su suscripción Si es que pueden Si donan unos bits También Eso les motiva Pues a que también Los conozcamos Los veamos Y veamos Quienes son Por ahí Por ahí ya conocemos Algunos que son donadores Asidos Y pues Muchísimas gracias A todos Nos vemos la próxima semana Con C Donalistas Chau Chau